¿Sabéis qué decimos lole? Soy un minuto de 37, estamos aquí en el NBA Games, esto es Valorant del episodio, nunca lo sé, ya lo sabéis Eh, va a ser algo rapidito, porque luego tengo cole, ¿vale? Así que, mmm, vamos a jugar Valorant Como ya veis, bueno, como ya veis Ahora veis Ya estamos, Corei Muy bien, muy bien, amigos, vamos a arrepentirnos de esto toda la mañana, ustedes lo sabrán ¿Dará un tiempo un par de FASMOS? No sé yo Una hora, más o menos, vamos a hacer hasta 12 y media Valorant, más o menos Y de 12 y media, 1 y media Yo con tener una horita de grabación de Valorant me estoy contento Dos partidas Ya que está Brian, hazme publicidad, anda, ya, majo Como mucho un FASMO, es que ha empezado, empieza muy lento hoy Brian, es que se ha complicado todo Porque me ha tocado hacer muchas tareas de logar esta mañana Dile a Brian que va a publicidad No, que me han quitado a Reina Uy, que te han quitado a Reina Que yo soy los hijos de Reina Tío, no sé qué pasa, siempre toca el mismo puto mapa, Corei, o sea El ascent, les gusta, les gusta Es lo que tiene ser la chacha con bigote, básicamente Básicamente Sí, la chacha con bigote Eso sí, después de esta partida haremos un breve receso para que busque algo de comer Porque tengo hambre Algo Algo que no tenga una carga de hidratos increíbles Porque me he comido un donut para desayunar, para empezar bien la semana Y ya me arrepiento Corei, ¿estás a dieta? No, pero tampoco estoy para meterme rollo un donut a primera hora del día Uy, ¿qué más da? Que son... Que son muy feos, que tienen mucho azúcar Bueno ¿Qué quieres que te diga? Yo no sé Pues ya por la tarde dices Oye, comí bien todo el día ¿Puedo reventarme la vida? Y comerme algo He leído por ahí chacha con bigote Es bigotillo, ¿verdad? Tío, no eres tú Ya sabía yo que Se refería a mí Ah, y tenemos una FK ya Es maravilloso No, no, no hay FK Ya es el bigote Y ni chacha Yo también quiero una chacha Dile a Braia que le ponga un anuncio en Twitter, por favor Que se me ha olvidado ponerlo Suficiente dinero Para decir, vale, puedo contratar a una chacha todo el día en casa Royo, que venga por la mañana, me haga la comida, limpie Por la tarde haga la cena y se vaya Royo, pues Ocho horas ¿No? De diez de la mañana y de la tarde Todos los días Para no tener que preocuparme de esas cosas Que muchas veces se llaman padre Pero es que los padres piden que hagas cosas a cambio de vivir en su casa Está ahí la zorra de la reina, ¿eh? Vale ¡Cadre mía! Me estoy poniendo las botas, perros Mi madre trabaja de eso, quince euros la hora ¡Joder! ¡Qué caras! Es un buen sueldo, la verdad Ángel, de repente ¿Pero qué coño haces? Es lunes por la mañana, sois escoria ¿Te lo ha dicho ahora? A mí me lo ha dicho antes Ahora mismo No, pero yo el lunes no tengo mucho que hacer, entonces Ángel aprovecho Yo es que lunes y martes por la mañana Pues libro y digo, pues hora de streaming ¿Espera, quince euros la hora? Que cobra de puta madre, ¿eh? A ver, espérate, a ver Quince euros la hora, que lo mismo va la señora Una hora cada día Bueno, pero a lo mejor va a varias casas Bueno Imagínate que si consigues trabajar ocho horas al día Pues quince euros la hora es un muy buen Me parece un buen sueldo Yo estaría contento con cobrar quince euros la hora Tres horas al día Y no todos los días Esa es la cosa, que claro No es un horario rollo de ocho horas Para generar infinito Coño, susto a la hora Ahora hablamos A ver, José, entre rondas Yo intento y se me olvida No pensar en el chat entre rondas Ni pensar en nada Que no sea este videojuego Van a entrar todos a A ver, la race en medio, hija de puta Queda la curitas Buenísima Hay armas por aquí Cuatro, tres, uno tengo arma No sé, vamos bien Y yo aquí fingiendo que me importa la clase Bueno, Ángel Cada cual tiene sus problemas No te voy a engañar Limpiando casas y demás cobra bien La parte mala de esos trabajos es que te pagan el mismo día Y ahí el dinero vuela Ya, claro La diferencia es esa Que terminas ese día y cobras Y no es que tengas a final de mes un sueldo Y si a final de mes no cobras Pues te cobran los mocos Tú no decías que ayer no podías Vente el ras no a puto Ayer no podías Te hace para leer el chat, José Yo también lo tendría que hacer Sí, sí Y entre rondas no hay chat Que perdemos Pero tú no ibas a grabar, eh Te has puesto en directo Y grabar también Chaval, estoy calentísimo hoy, eh Hostia, la reina Esta nena A ver, te me acuerdo de cuáles eran los botones Vale, es que me he puesto atajos de teclado Para mutearme en Discord Vale Y uno es del micro Y uno es para todo en general Bueno, a ver Yo aquí fui ya no me importa La clase Tú no decías que no podías ayer Vente a arparme, puto Me he levantado He hecho cosas Y he dicho Voy a jugar o a grabar algo A aprovechar un poco la mañana Porque dado que me he levantado a tarde Que hace la reina Y he dicho Voy a jugar a Valorant Pero el Fadangon lo tengo desinstalado Me instalé Destiny hace dos días Os doy la visita a los dos Para que luego digáis, eh Bigotillos You are in my heart In my fucking heart I love you What? Correy, tú me escuchas, ¿no? Sí, te escucho, te escucho Vale Si los botoncitos Los atajo Los tengo bien Me gusta Has hecho bien, Josema ¿Quién ha entrado? Uh ¿Quién ha entrado? ¿Quién ha entrado? Ah El Fekas este En la hora vengo En la hora vengo ¿O voy a puñalar un día? Hola, Pablo Estamos en el Valorant En directo ¿Qué haces con tu vida? ¿No tienes cole? Sí, he ido antes Has dicho en mi health Pero lo has puesto En el otro lado del corazón Ya, bueno La anatomía No es mi punto fuerte Yo no acabo las clases Yo tengo que la hacer luego No sé si se me escucha ¿Me escucháis? Sí Se te escucha Vale, vale, vale Es que tengo Tengo una duda O sea, si yo por ejemplo Pulso ensordecer Y luego pulso Eh... Mutear No, mientras estés ensordecido Se cortan todas las comunicaciones Comprendo Creo Yo siempre lo he entendido así Ensordecido es cortar Cortar contacto con el exterior ¿Quién entra ahora? Vale Estrena Hey, hey, hey En la no hay nadie Sentía marginada Ah, sí que hay gente Sí que hay gente ¿Cómo estás Gemma? Mal, estoy en el cole Ahora me toco en dos Queda un enemigo Pero desde casa Queda un enemigo No he hecho en nada esta ronda Es increíble Jorge, mi nota más baja De esta evaluación Va a ser un 6 Joder, está bien La más baja Que es la de Fall ¿Sabes cuántas horas He trabajado Fall? ¿Qué? ¡Uh! ¡Pol! Una Fall es empresa Pero es que le llamo Paul ¡Qué buena! Pues le he trabajado una hora Buenísima Ahí ya me han llegado los cascos Me ponía que me hagan la idea ¿Cuál estás pillado? ¿Cuál estás pillado? Voy a mutearnos un ratete Te estás rayando con ensordecer el micro ¿Por qué? Gracias, me estaba rayando mucho ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, corazones? Contádmelo No os entiendo Sí, ahí ademas Por ahí es entre rondas, eh Yo no digo nada Claro, tienes que abrirlo Pues uno de los lados Como que se desquebajo ¡Lol! Y eso Pasa que ahora Como estos son nuevos Estos ahora me apretan Ahora me apretan Normal Claro, tienes que ponerlos ahora A su nivel Hasta que los amoldes Ahora se tienen que adaptar A mi cabeza A tu cráneo Sobre todo a las orejas Queda un enemigo siempre, tío Está aquí Está aquí Lo reviento Lo he visto, lo he visto Joder No lo han podido matar a nadie Para casa Para casa Tú estás en clase Que vamos a subir a diamante Que somos los mejores jugadores De este videojuego Ah, mojo No tenéis clase online Tendríamos que habernos ido A llamada privada, eh Corei Yo no digo nada Sí, voy a entrar La próxima A ver Tendríamos que estar en mi servidor Que es lo primero Que para algo Es un servidor de Discord De la comunidad Ah, pero tu puto servidor de mierda Josema Ah, que te quedas sin privilegios De tener el servidor Uy, pero si aún no me has puesto nada Sí, te he puesto mod ¿No? Llega a las 12 horas Bloqueando visión Yo tengo que seguir Recargando 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 Ya estamos pasando Gema ¿Qué pasa cuando te hablamos En una ronda? ¿Qué te pasa a ti Cuando te hablamos En una ronda? Nada Que te enfadas No, pues Mentira Eh, que plantan Que plantan Que plantan Joder Me van a matar Me van a matar Me van a matar Chicos En B, B, B Solo quedas tú Quedabas tú A ver Vamos 5-1 Nos vamos mal de momento Vamos bien Vamos bien Es raro Que en el modo diadema De esto de los cascos Que lo abres Se rompa Repite Pablo A lo mejor estiren mucho La forma de esto De abrir los cascos A lo mejor estiren mucho No sé Pero no sé Para qué los abres tanto Se abren para meterlos En las orejas Y ya está Tiene un cabezón Que flipas No, yo tengo una buena almendra Yo tengo una buena almendra Y no se me rompe ¿Cómo como tú Que tienes cabeza Ganichi? Tú no has visto mi cabeza Compeón Sí, que te he visto Verdad Ay, sí, verdad Joder, está guapo Gracias Me han matado De momento el directo Parece que Lo habéis visto Yo lo he visto De momento el directo Parece que va todo bien No hay ningún fotograma Perdido ni nada Fotogramas perdidos 30, vale Antes hablo Antes pasa Una puta mierda Lo único que se tienen Lo único que se tienen que encargar Es de proteger La puta Spike Solo queda un jugador El hombre es un normal El hombre es un normal ¿Eh, Corain? El hombre tiene Evidencia normal Mentales Cómo campean Los cabrones Es que no queda otra O sea, a ver El otro va con Perdón El otro va con Operator Ah, no, coño Si ya no estamos en Ya no estamos en mitad de ronda Cómo campean Los cabrones Me dicen ya Pero es que Iba con Operator O sea, no queda otra Imagínate que un Operator Ahí a A trote Le plantan en B Le van a reventar la cabeza Si se le transporta a B Si se le transporta a B Pero cómo no No tiene ulti, colega Tiene dos cargas de la ulti Pues ya está Yo lo he visto, eh Pues ya está No tiene ulti Ya, ya, ya Ya me he dado cuenta Vamos a Vamos a ver Mira, me da justo Para la Vandal Vamos a ver Y me voy a quedar aquí, ¿no? Si acaso G remontada, compañero Que va 5-2 O sea Nos han ganado Dos rondas seguidas, eh Me voy a Están calentitos Porque está Lomen ahí Es importante decir Que están calentitos, eh Y ahora empiezan a ganar Vamos, corre, coño Yo curo medio Están todos en B, eh Se huele B Pero que flipas Menos uno que está aquí Con un operator Voy, 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 voy Distráilo, distráilo Complicado Tío Pero he remontadas, he visto La reina Lo he intentado Lo he intentado Tenía el otro Franco por detrás, chicos O sea Nosotros hemos estado Hemos llegado a estar 1-7 O 1-12 Y remontar Y ganar O sea No sé si habrá Alguna partida Que esté grabada Pero sí que ha pasado Y varias veces Ah Voy a jugar ranked Es que ranked No, no, hombre No hagas eco, cabrón Que tienes pasta No tengo pasta Menos de 3.500 ¿Compras un aspectre? Menos de 3.500 eco Nada, compro un aspectre Sale peor ¡Que sale peor! ¡Que sale peor! ¡Que sale peor! Hay una sala Para indicar exactamente Cualquier comunicado conmigo Rollo la sala de los mods Entras ahí Me dices lo que has hecho Y yo te lo agradezco Para siempre Está la reina tocadísima ¿Dónde está? Vale La otra tiene un operator Y vamos a llorar con ello Está aquí con un operator ¡Oh, iba! Pensaba que ese no estaba aquí ¡Josema! ¡Puta! ¡Josema! Iba a matarle lo mismo Ya está, ya está Esta ronda ha sido buena Brian, si pones el bot de gente Ahí te va afuera Sé cuál es ese bot Nosotros lo tenemos ¿Quieres que te metamos en ese canal? Si lo usábamos Era el de besar y follar Y esas cosas El barra follar Y te pone un gif de hentai Pero bueno ¿Eso existe? ¿Ese es ese bot? Seguro Ese en este servidor no está Nada de porno Tendrías que haberlo matado Con la escopeta La puta Nada de porno ¡Zorras! No, es otro bot Da igual Nada de porno Brian, por favor Brian NSFV bot Sí Peligroso, viejo Tío Que me da miedo Que no quiero Que no sé Puede entrar mucha gente En ese Discord Yo no quiero De momento No quiero eso En ese servidor Ese te pone Está ahí No, no, no Joder Estoy en la putísima mierda Compañado Están en A El portador está en A La Spike está aquí Vale ¿Qué tal si nos concentramos chicos? Y no hacemos el puto solo normal Ok Vale Vale Quieto, quieto Tranquilo Yo no soy ese Brian Eh, Brian Josema Ah, no Que no me han dejado ser reina Increíble Estamos en la mismísima puta mierda Eh, nos están pegando Están calentando Se están calentando Vamos a intentar Vamos a hacer eco Por favor Pero, ¿cómo vas? Pero, ¿cómo vas? No tenemos puto dinero Con él Si hacemos eco Nos matan Ya, pero bueno Vamos a Vamos a ahorrar No me insultes Llamándome Josema Lo siento, Brian No volverá a pasar Pero, bueno Entiendo que pueda Puedo ofender Yo era Yo no era moderador De tu canal De Twitch ahora mismo Del canal No Del Discord Aquí no he hecho moderador Porque me das miedo Pero, bueno Te puedo hacer En algún momento Pero me das miedo Está la Jet, eh JetV Voy a echar eso ahí Porque tengo miedo Es que están ¿Por qué me han rodeado, tío? A nadie le ha importado Que me fuera Y ya está A la gema Que te has ido Me estáis hablando Por echarlo, sé Pero Un segundo Puta Está 280 La he dejado Tranquilo Reina tiene que matar A 25 Hago un ban A Corica Abreme lo que es bueno No estaría mal Me reiría bastante Están cerrando Vas a conseguirlo Quedan 30 segundos Te plantan Te plantan Reina Gilipollas Métete a lo loco Músico Patarreina Pero Tontísima A ver Vale Tontísima Bueno Yo tampoco puedo hablar Mal Porque es que mira Como voy Y la otra reina va Ah no Que es nuestra reina Bueno Es que estoy yendo Todo el rato Voy a cambiar Es que están Están viniendo A la vez bastante fuerte Sí, sí, sí Voy a cubrir Pero a ver si podemos No perder más rondas Por favor Sería interesante No perder más rondas Porque si no Es que está tilte Todo el mundo Ya aquí en este videojuego Hoy A ver ¿Qué hago? ¿Cubrirá desde lejos? Estoy mal Estoy bastante mal Me he puesto nervioso No quiero estar aquí Soy tonto Vamos a tener a dos personas Seguro Nada Se van a ver Se van a ver Pero os habéis muerto Ya todos Joder El Operator Joder ¿Sabes dónde está El del Operator? Tengo la Buah Está aquí La esta Déjame recargar El Operator Va a venir Con el Operator Por aquí Vale, vale Me quedan dos Me quedan dos Detrás Joder Detrás Voy a darle la vuelta Joder El hombre Ya se callará Había mucha gente Teníamos delante Y otro detrás ¿Te han intentado mochar? Sí Me he puesto nervioso Había demasiada gente No te crees ese headshot Ya ves Me la he sacado Menos los últimos dos Que me la han liado Me la he sacado chicos Yo lo he intentado Yo lo he intentado En ataques somos fuertes Va En ataques somos fuertes Bueno, a ver, sí En ataques somos fuertes Amigos No estoy jugando tan mal No estoy jugando tan mal A ver, hay una reina Con 24 kills En el otro equipo Pero yo he mejorado mi aim Dos semanas jugando esto He empezado a acertar tiros He empezado a acertar tiros Sí, no Yo me hacía jugar El José Maestro No podía matar A ver, va a ser el último Cosema Hijo de puta Están llamando Seguro que es tu micro Que ahora llega Pablo Ahora dice ¿Me ha llegado un micrófono? Me voy corriendo a su casa Se han equivocado Pero se ha ido a Rusia El dardo Joder, la puta Solo va campeando En la esquina, tío Solo va campeando En el corner Buenísima ronda Buenísima ronda, chicos Tenemos unas máquinas Tienes uno ahí Pero colega ¿No has escuchado los pasos? Tú si quieres un corneo Esto está siendo Corneame esta, Brian Corneame esta Esto está siendo lamentable Es un La mermesas, ¿no? Esto es Esto está siendo Están siendo rondas tristes Se han puesto fuerte Sí, sí, sí Hemos ganado cinco seguidas Hemos ganado cinco Yo creo que lo han hecho aposta Serás Arbeloa Sí, sí, sí O sea Esto Yo creo que lo han hecho aposta En plan de Vamos a dejarle Porque realmente puede pasar Perfectamente En plan de Dejamos ganar cinco rondas Y luego pegamos la paliza del siglo No, esto pasa que De otro equipo La reina Las primeras cinco rondas Es la que dice Cuando termine de fumar Os reviento Y dice Menudo flipado Y de repente Resulta que sí Que estaba fumando Y estaba jugando con una mano Eso me ha pasado mucho Pues la reina estaba Estaba fumando Y se ha puesto a jugar Se ha sacado 24 kills La hija de puta Hay aquí una jet, eh Enemiga también Allí, allí Podéis plantar, chicos Y los ¡Una marcha! ¿Pero cómo? ¿Me han matado de gado? Esta partida No tiene ningún tipo De sentido Me han matado cegado Bastante buena Podríamos rendirnos A mí no me importaría Hacemos una pausa Con charleta Para el almuerzo De cinco o diez minutillos ¡Oh, men! Que no Que no te funciona Colocar las Price Putos Un normal De los cojones Se la hemos liado Increíble Tío Los he cegado Los tres Me ha matado No me ha dado tiempo A hacer nada La Guardian Hace más daño Que la Phantom A mí no me gusta La Guardian No, no A mí tampoco Pero se hace más daño ¿Te imaginas Que ahora a las doce A comprar un libro Y llegar tarde? ¿Aún no has ido? ¿O no ha ido El comprador? Siempre pasa Josema Ay, Josema Brian Siempre se retrasan Pero increíblemente Esperamos a que se No ha venido Siempre pasan Esas cosas Se está Se está teletransportando Alguien Vale Hombre ¿Qué tal si plantas? Te has ido detrás Para nada Vale Está el soba Lo han matado Lo han matado Nice shot Nice shot Plant Plant, plant Hay cover Hay cover Bueno, no sé si hay cover Pero I try Sí que hay cover Sí que hay cover Yo cover Le voy a subir El precio De 5 euros más Por hacerte esperar Pues sí En verdad Sería una buena idea La gente Llegaría a la hora Ala, para tu casa Venga Una ronda buena Chicos Estamos locos Estamos muy locos No te voy a dar las pay Puto, eso es normal Hay una phantom Hay guap Ya, ya no hay una phantom Guapísima No, no hay ni nada Para perro yo Para perro Ha dicho Brian GTI ¿Qué significa GTI? GTA inline Pero si Josema es mejor Porque tenemos menos viewers Es el mejor de 10 El mejor de 12 La sonrisa de Coreín tuyo Claro, ¿te has visto esta carita? A ver, la gente viene aquí Viene aquí para ver el valorante Y se queda por el servicio técnico Sí, probablemente sí que sea eso Pero igualmente es que Contraprogramando nos Perdemos los dos Porque me faltan views Esos 3 o 4 que tengas Tendrían que estar aquí Y tener yo 8 Porque entonces la gente dice 8 Y ya no estamos Rollo super abajo Tío, está a 210 O sea, no entiendo Por qué no la ha matado ¿Puedo quemarles allí? Porque son ventas de Villator ¿Quién es un ventas, compañero? ¿Yo? Está aquí No puedo pasar Están dando un toque Los dos a mi rey ¡Ah! Pero ¿y esa campeadura? Esa es la que tenemos Pero ¿y este capitalismo? Eso va, tienes a 2 en fondo Claro Joder, ¿estás comentando? O sea, ¿les estás diciendo A tus compañeros Lo que tienen que hacer Sin decírselo? Sí Ah, vale, vale Es una buena estrategia No iba a dudar de ella Por favor, no te ¿Corei? Espera un momento, espera un momento Esto es súper interesante esto Dime ¡Pero! Ahora cuando puedas Mira WhatsApp Vale Increíble Take Operator Hombre, no Ojalá Plote la bomba Y los mate a todos No puedes hasta Navidad No A ver, lo he pedido Porque valía 70 pavos Y por el Black Friday Me ha costado la mitad Me ha costado 35 Sí Va todo bien, ¿no? Si no, luego Lo podrían subir de precio Y me dice mi madre Vale, pígalo Pero da igual Es un regalo de Navidad Y yo joder, tío Se olvida Saca el juego Le da en la caja Y no se entera Yo tiro la banda A que joder, eh Encima cuando sabes Que está en tu puta La casa ya Tío, están guarreando Están haciendo la guarra Me acaba de cegar el omen, tío A mí No sé qué ha pasado aquí Pero ha pasado algo La matapatos un poco Mierda, Brian O sea, entiendo Que es el Franco ¡Hola! Está detrás Behind, behind No lo había visto Estoy mareado Estoy mareado Try to plant, man Can you plant, please? You're welcome No me jodas, macho Vamos, Josema Que puedes Que puedes, Josema Pero es que, macho Se va con la puta Spica Toma el viento Se va a Cuenca Y luego dice Voy a volver Venga, la voy a plantar No me jodas, macho Me tilteo ya, eh Necesito tiltear Y vamos ganando Bueno Vamos a fiarnos A ver, estamos Justillos Mierda Joder, ya saben Que estamos todos aquí Joder La reina detrás Me la ha comido En la puta boca, eh Increíble Nos acaban de meter una Iba yo diciendo Vamos a ganar Nos acaban de meter Un viaje Que nos Nos acaban de dejar Tibios, amigos Pero increíble Vale Chicos Cuidado Por favor Pero díselos a ellos No me lo digas a mí Ya, ya Pero Estoy hablando Con todo el mundo Me lo juro en el equipo ¿Estos son jamones? ¿Y estos son calabazas? ¿O son tripas? Abajo hay quesos Muy bien Eso ya lo sé yo, eh Campeón Estos son calabazas, Josema Es que a veces Las tripas Las tripas rellenas Suelen ser así No he visto nunca Tripas rellenas Estaba bastante buena Joder No, que me muero Están aquí, eh Chicos ¿Cuántas ovas, cabrón? Es el muro Recargamos, recargamos Oye, cubrir detrás, eh Uy, va Vale Sí, pues es normal Tío, me ha pasado por encima El puto Soba O sea, ¿qué me está pasando hoy, compañero? No tienen a nadie Que merezca la pena salvar Coray, ¿qué me pasa? ¿He perdido mi toque? ¿El toque del rey lo he perdido? Espérate, estoy muteado No, te estaba escuchando Te estaba escuchando Ah, vale O sea, simplemente estabas pasando de mí No, estaba hablando con mis amigos Ya, 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 ya Sí, has perdido tu toque, Josema Vamos a perder una ranked En la cual me has hecho entrar Pero es que las ranked Pero es que es lo bueno De las ranked, hombre Yo quiero ganar Yo en una semana he subido Y erro tres Perdiendo y ganando, claro Obviamente Pero que guarros Guarros Detrás, detrás vuestra Detrás vuestra Estoy muertísimo, tío Pero Por todas partes Estaba encerradísimo Pero jodidísimo Ojalá los mate Ojalá los mate Pero campeón ¿Qué esperas? Le ponen braces A ese clip y cuela Sí, sí Pero totalmente Vamos a perder la puta partida Por sus normales Porque íbamos bien al principio Íbamos bien, amigos Pero es que van a por la Van a por la kill No es otra cosa Van a por la kill ¿Ves? Estuvieras acento Esta semana llega el micro, amigos Estoy muy contento En teoría Que no te va a llegar Que no te va a llegar Que sí Que está en correos Está en correos Ya ha llegado a España Está en España O sea, no está En el Reino Unido Me ha costado carísimo Porque el Reino Unido Dar a cuenta como fuera de Europa Y me han metido un envío Que te cagas Tiene sentido No sé Supongo Y supongo por eso Ha tardado también tanto Porque tenía que pasar Aparte de cruzar el mar Ahora tenía que pasar a aduanas No, no, no No voy a pillar un aduanas No voy a pillar un Ares O sea, al final Me he gastado 15 euros más Que comprándolo en España ¿Ves? Ya vuelve a pasar Ya se me ha ido el directo ¿Sí? Que sí, que sí, que sí ¿Se te ha ido? ¿O se te ha...? ¿Se me va el directo? ¿La conexión? Ojo, se me... Llámalos de Vodafone De una puta vez Ya lo hice Pero no vinieron ¡Cuidado! Que me quiero curar Ay, que no me curo Ven a plantar, Josema Ah, si no tenemos la... ¡Veik! ¡Oh, iba! Con la pistola Bueno Ha sido un buen intento De ranqueta, amigos Iba bien Estaba cálido Y estaba cálido Hasta que se ha ido a tomar por culo Ah, bueno, vándal Necesito... Josema, tenemos que entrar Haciendo el loco Estamos muy locos, amigos Estamos muy locos A ver si inclinan eso Vamos a entrar todos Josema, Josema Estoy loco Voy loco Josema ¿Qué? Voy loco Voy loco, Josema ¿Qué es eso? Voy loco Vamos, vamos, vamos Me he puesto en más sitio Planta, planta Yo cubro, yo cubro aquí Mierda Hay unas plantas Me tiro a la última Si a pronto Por favor, ¿alguien? Vale, vale Cierra la puerta Cierra la puerta Tiene jet por larga Tiene jet por larga Cierra ahí Y reina por detrás Jet por larga No lo he visto Se acabó la partida Hombre, ¿qué esperan? Ah, queda otra Queda otra ¿Por qué lo tienes a 30 FPS? Yo tengo una pregunta ¿Puede ser que me vaya mal Porque vosotros me dogasteis O sea, por vosotros Modificasteis el OBS? No Está pasando desde ese momento A ver, pero No, pero si va mal Por el internet Es por internet Vamos a mirarte Porque hemos perdido la partida Como gilipollas No me sales en directo Ya, ya Porque se me ha ido la puta Comparte pantalla Hemos terminado la partida Vamos a hacer un receso De almuerzo Mientras miramos eso ¿Vale? Voy al baño Y a por algo de comer Y me enseñas tu OBS No os vayáis, chicos Tengo que cortar el directo La grabación Es que no lo tiene 60 Eso es una de las cosas Que está pasando A ver Josema Compárteme, por favor Josema Vete a compartir pantalla Vete a Discord Por favor A compartir pantalla en Discord ¿Vale? Sí, sí, sí Cuando elijas la ventana Antes de darle en directo Elige resolución 720 Por favor Que estás en 480 Y no se ve nada Es que no puedo verlo Se ve borroso Ya está, ya está Ya me ves Ya estamos felices Vale, archivo Arriba Archivo Ahora estás en directo Lo que está rojo Es por la conexión a internet ¿Vale? No, sí, sí Eso es de lo que Configuración Si se pone rojo Es que el internet petardea Configuración en vídeo Está a 60 FPS, chicos Está a 60 FPS Está a 60 Está bien, entonces Sí Y lo que te va mal Es el internet No lo otro Ahora vuelve Y ahora va ¿Qué pasa, tote, compañero? Sí que hay hueco ¿Nos vamos a echar otra? Sí, sí, sí Vale, pero vamos a tener un receso De almuerzo Sí que hay hueco, tío Yo es que ese almuerzo No como, cabrón Un almuercito Tengo hambre ¿A qué hora entras tú a trabajar? A trabajar, digo yo A las 3 Y comeré la 1 y media Pero quiero comer algo A las 3 Pero bueno, y el FASMO Una partida Después de esta irá un FASMO A mí sale por Discord Métete a este Discord Y jugamos por ahí Ahora te meto un rango Es que así tengo las cosas claras Donde está la gente Si quieres, eh Si no te quieres meter Pues no te metas Pero Entra por ahí Te aviso Si estás 60 Voy a por algo Voy al excusado Amigos Pero sigo sin entender ¿Por qué? ¿De qué? ¿Del internet? Sí Porque Vodafone Es el internet Tienes un bitrate normal De 5000 Con tu internet Deberías ser capaz Vuelve enseguida Voy a hacer un speedtest Para ver A ver ¿Qué es lo que está pasando? ¿De dónde debería fallar? No debería Y la semana pasada Yo llamé a Vodafone Y los de Vodafone dijeron Paso de hablar contigo Ya te llamaré Y yo Vale Me puse en contacto con ellos Y esta tarde no Mañana Es que mañana tampoco puedo Le diré a mi madre Llama a Vodafone Y dile Me cago en todos tus muertos So desgraciado Y ya está Si es que no lo tengo mal O sea No tengo mala No está mal Porque ahora me va bien Ahora me va bien Para decir ¿Verdad? Ahora sí que va bien Debería ir bien Notificadmelo Por favor Sabiendo que sí Lo voy a hacer Ya he tenido esta conversación Con vosotros antes Vale Está mal Eh Está mal Ha vuelto a fallar Va y viene Va y viene Voy a venir a ver Administrador de tareas A ver si tengo algo abierto Por alguna razón Chupe Legato Finalizar Google Es que no tengo nada abierto Coño Notificadme por favor Si va bien Esto no se ve ¿No? Esperemos que no Uh Que bajón Me ha pegado hasta a mí Compañero Si es que no lo tengo mal Pero sí Voy a llamar Voy a Voy a decir A mi madre Por favor Lleva a Vodafone No puedo yo Vale No creo que me diga nada No es probable Que me diga No, no Eso lo tienes que solucionar Tú Y yo Vale A ver A ver si hay alguien En casa Hoy Y le diré Por favor Ya Mi hermano No va a probar En el de tope Por el verdad Coño Pero no Creo que mi padre Se para trabajar Creo que mi padre Se para trabajar Va y viene Va y viene Pero totalmente O sea Es que es impresionante Voy a hacerle un test Que es triste ser vecino Tener la misma conexión Y que a mí vaya bien A ti no ¿Tú no entiendes compañero? ¿Por qué? Que a ver Que yo pregunto Puede que sea una puta gilipollez Puede ser que sí O sea Están en obras Al lado de mi calle Que yo no tengo ni puta idea De esto Puede que tenga algo de verdad Repito No tengo ni puta idea Yo soy Desde la ignorancia Yo que sé Que a lo mejor Un albañil Ha pegado un mordisco De su vida Si que tiene que ver Estarán metiendo Interferencias en las líneas Hijos de puta Pero tengo Que tengo 79 de su vida No debería ir mal Mierda No sepa que me ponga O sea Me ponga a hablar las cosas Y se me va el salto al cielo Y no estoy en lo que tengo que estar Quieres en hacer un cigato Como yo mando Yo otra vez vuelvo a fallar Vamos a hacer otro test Vais a ver O sea Si es que Hola Amigos He vuelto Hola Entra el servidor Entra el servidor Pero más con el wifi Tú Bigotillos Tú eres de Vodafone ¿No? Tú trabajas para No O no No trabajabas para Vodafone Tú No sé dónde trabaja Bigotillos Me suena dentro de la operadora Mi madre se va Voy a despedirme Para yo oigo Bueno Un segundito A ver A ver Amigos Del chat Vale Tiene el server A ver si entra por aquí ahora Es que no me deja copiarlo A ver Puedo copiar esto aquí Aquí no sale Está en Twitch Tote No sé si me escuchas Pero está en Twitch No sé qué pasa Pero aquí no va Es increíble Vale Josema Entra el servidor Para yo oigo Dice que es un Dice que trabaja Pero es que Mira Tengo 17 de ping 400 y pico de descarga Y 82 de subida No está mal No está mal No está mal A ver Repite Quita la polla esa Pero si esa polla Tiene más años que tú En el canal Repite la subida 82 No de subida 82 82 82 va bien Fíjate que ahora va bien Pero de repente Petardea En el momento en que baja De 50 Petardea Has dicho que veremos A tu Discord Sí Ves a mi Discord Anda ¿A dónde nos metemos? Ya me meto yo Yo mando En VIP En VIP Pero no hay ninguno de VIP Vuelve a irse Toda la puta Joder Ahí se fue Sí A ver A ver Te diría Hace comprobaciones básicas Pero te haré reiniciar el router Y quitar el stream No Si es que Si es que ya lo han O sea Ya me han llamado Y ya A ver Un segundo Un segundo Me voy a despedir de Pablo Pablo Hijo puta Se ha pirado Pablo Sígueme Te den por culo Me voy al otro lado Vale Chao Vamos a mi servidor Pero méteme Voy voy Si le pasa la invitación Está en Twitch ¿Ves? Ahora vuelve a irse Tiene la invitación de Discord Mal Está caducada Gracias Gracias Vale vale Chicos os cambio la invitación Ya Va y viene Va y viene No sé por qué No sé lo que está pasando O sea En plan Bigotillos Yo llamé a Vodafone Yo me puse en contacto Con Vodafone Mi madre me ha dicho Que hoy no trabaja Así que Cuanto más alto es el pin Es peor ¿No? Si no me han recordado Mi madre me ha dicho Que hoy no trabaja Así que le diré Llama Llama a Vodafone Tú Ya estaría Brian Te voy a hacer mod Meto a Tote En la llamada Tote está en la taberna Está aquí ya Eh ¿Qué pasa tío? Pasa ¿Cómo estamos? Atrapa la mierda Del valorante Buah Ya me he rankeado La cuenta y todo Es gente nueva No me gusta la gente nueva O sea No sé por qué No sé por qué No me gusta la gente nueva Podemos intentar Echarnos una ranking La ve antes Si iba bien Hasta que se iba a tomar Por culo A ver Puede ser A ver Estaba viendo una hoy Una masión En Valencia Puede ser que fuera por eso Pero en la masiva Lleva corriendo semanas ¿Has vetado A Betty? ¿Qué ha pasado? Yo es que no juego una mierda De ranked Jugamos una normal Así de risas No pasa nada Chicos ¿Qué tal el día? Tote ¿Todo bien por ahí? Todo ready Tío Todo ready Para la noche Que se viene Hoy que se viene Un directo largo ¿No? Abriré a las 11 Y hasta el nivel 60 Buah tío Y hoy no creo que pueda rushear nivel Pero Mañana por la mañana A tope también No voy a poder hacer rushe esta semana Pero Sí Para el viernes como tarde Ya estamos nivel 60 Que no Bastante lento Pero bueno Se tarda poco Ya no se tarda como antes Ya he leído Que son 9-10 horas Creo A ver si Que estaba viendo A ver si Que estaba viendo Una masiva Me hace el hueco Ya estamos en Ya estamos en partida Compañera Mira Voy a cerrar la página De google O sea Es que me va Me va mal todo Todo mal Todo mal Pero comprueba Que estoy bien el cableado Reinicia router Y si no te va bien Tendrías que llamar a Abafone Y pedir que hagan Una prueba de bajo sincronismo Tendrás que hacer Unos test de velocidad Y tal Si ya Vio todo eso Y lo he hecho O sea Todo eso Lo he hecho Y no se lo que está pasando No se presenciales Esta semana Tío Pero Justo ahora Y ahora vuelve a irse Toda esta mierda Yo me estaba haciendo Un cigarrito Pero que tus ajustes De stream No están a 60 Ángel Que si que están a 60 Si que están a 60 Ángel Lo hemos visto hace un momento Y están a 60 Pero si mis ajustes No es tu internet Es el que uno lo tienes Es que claro No me escucha La cosa es que te creo Ángel Si que están a 60 Que lo he mirado Si me los pusisteis vosotros Que coño Están a 60 Lo he mirado hace un momento Joder Esto es ranked Aparta Coño No es ranked Aparta Ah que planto yo Vale Cubrimos chavales Un segundo Enseguida leo el chat En cuanto me maten Cuidado con el fuego Estaba por la Está aquí Está en la Buah A su casa Primera ronda fresquita Tío No es tu internet Es como lo tienen Las cosas que te creo O sea trabajo en eso Mucha gente le pasa No No Si ya te lo estoy diciendo O sea a ver Los ajustes están todos a 60 Si me lo puso Corelle Y de hecho Paré un directo a posta Eh Pareció mejorar Pero a los días Fíjate lo que pasó No A ver Los ajustes del directo Están bien Está Te lo puse para que estuvieses A 1080 60 FPS Y que utilizas Utilizes tu puta Tarjeta gráfica Para streamer Porque estabas streameando Con el procesador Y lo que te falla Es el El internet Ángel El internet Le está petardeando De una forma increíble Y tenemos un giga Contratado Si Luego de subida Tienes solo 100 Vale Pero bueno De subida Pero aún así Que te baje de 100 Todo el rato Es una putada Me acabo de cegar yo solo Lo siento chicos Está allí detrás Me ha vestido el perro Joder La serie Cuidado Fenix cabreado Lo siento No no Si no pasa nada Tranquilo Igualmente somos afiliados Si Twitch decide caparlo Lo capa Yo es que Vale Rain la izquierda Y la kill yo Y delante Yo es que tengo un problema serio O sea Yo os explico Yo es en plan De darle un botoncito Y querer jugar Y ya está Sin No sé Modificarlo todo esto Yo soy como ¿Cómo se llama El tío este Que está haciendo ahora Streaming Que es un señor El ángel no sé qué ¿Quién? El este que Informativo matinal Ah el ángel martín El de su locomedia Es la leyenda Chaval Ese tío es lo más bonito Que hay en el mundo Pues yo soy Ese señor Pero en joven Ángel martín Exacto Yo soy ese señor Pero en joven En plan Y yo le doy un botón Y digo Ya está Va todo bien Y si va falla Es en plan ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Necesitas a un joven Que esté por ahí Arreglándote cosas Literalmente O sea Vale Ahora Ahora vamos Focus en rondas Chicos Va Que todo está Está aquí Estamos charlando Vale Voy a asomarme Por baños Cojo Cuidado No he comprado cargas Vale Killjoy Killjoy está aquí Y la reina también Vale 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 Buena 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 Cubrimos Cubrimos Voy a entrar Por aquí Por corta Lo veo Lo veo Lo veo Asomate Hijo de puta Mierda Que asco de arma Voy 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 Aguántalo Ahí Aguánta Ahí Esta Esta sin recargar No Entra Por aquí No entra No puedo entrar Por ningún Lado Voy a cambiar de arma Creo que se ha pirado A medias Corremos Corremos Que quiero salvarle La arma Vale Vale Buena No es por nada Pero Josema juega mejor con lag Josema juega bien Sin lag Y con lag Al lado del portal Ya ya Me he dado cuenta Coño Josema muteate Para leer el chat Para luego te sacas Me la estás devolviendo Cada dos portes Si No pero que es verdad Que es una puta mierda Tener a dos colegas En una llamada Y todos leyendo los chats Yo cuando estoy con Clara Si no se mutea el chat Me pongo también a pegar hostias Ya 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 A mi me pone muy nervioso A veces se escapa así Pero Estoy vapeando No estoy fumando Pero bueno ¿Qué pasó? ¿Te has comprado un vape? Si 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 Va a haber pequeñito Chavales Me acabo de comprar un vape ¿Qué puta la esta? La mato La mato ahora Vale Para tu casa Está en larga de Voy a entrar por el otro lado Al Al pasillo de disparar de A Aguanta Aguanta Entreténlos Buenísima La otra está arriba ¿Y si plantas? Planta 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 Vale Josema Cúbrenos Estaba en menos Da tiempo No da tiempo Muy buena Me quiero esconder Si viene por B Vale Josema En el túnel La rata La rata Te ha vacilado En la boca Josema Te ha vacilado Tendría que haber disparado Otra vez más Increíble Ay Me dicen que pesa el Correy con el chat Correy empanado Te han llamado empanado ¿Quién te lo ha dicho? No puedo decir nombres ¿A quién tengo que obviar ahora? ¿A quién es mi nuevo enemigo? Está muy feo Está muy feo Está muy feo decir nombres Correy Es bigotillos Está feo Está feo Hijo de puta Hay que preparar una buena partida De Among Us Me apetece un montón Buah A ver Podríamos generar una macro partida Una noche Buah Soba Acabas de tirar el arco de tu vida Me quedo así Me voy a quedar así Con las manitas así Vale Veo más limpio chicos Va a haber otro en la esquina Voy a por la bomba A ver si puedo A ver si puedo Me la juego eh Cuidado que está ahí reina Está ahí reina Da igual Que es la ulti Que es la ulti Está bien Me la llevo Me la llevo De puta madre Cubrí Cubrí Increíble Increíble jugada Me quiero esconder ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya la vendrá Está rotando Vale vale Ya está Fuera Perfecto Está más en medio Buenísima chavales Esta es ya fresquita Voy a volver a ir a A Me va bastante bien A A correr se lo ha cortado Ah no Se habrá muteado Si Si Estoy aquí Estoy vivo Estoy vivo Amigos ¿Qué? La race Lady Laura Lady Laura Ven a baño Bueno no sé Si es español Vale La jet La jet Está ahí arriba Que esté donde quiera Vale vale No jet está abajo ya No me gusta No me gusta nada La metería a ver ligera La he pido antes Vale tiene una vp En B En A también En A también Tendría que haberme tirado Si A ver Ni que fueses jet Y tuvieses habilidades Para volar Por eso exacto De hecho La he utilizado Pero es que tenía A un men detrás Sí 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 Está perdidísima Estamos creo que en el servidor de Madrid Pero esta está en Rusia Lo que no entiendo yo es Porque Valorant no crea partidas En las que solo O sea en plan de Servidores seguro Como Among Us Que solo se conecta gente En plan de Español No Sí A ver No y tú te puedes conectar Al servidor de Estados Unidos En Among Us Por eso Así normalmente Lo que intenta el algoritmo de unión Es juntar a 10 personas En el mismo servidor Porque tenemos que jugar todos en el mismo Y eso es lo que está haciendo Ahora mismo estamos todos En el servidor de Madrid Creo que tocaba Madrid Ponía Madrid Pasa que a veces Alguien Que a lo mejor está más cerca De otro servidor Pues lo mete en Madrid Porque faltan sitios en el hueco Pero en general Intenta ponerte en el servidor Que menos ping te dé Pues en general Nunca funciona A ver A mí me suele ir bien Nunca hay mucho ping Yo estoy a 26 Estoy de puta madre Tú estás a 28 También está bien Tenemos a Oven detrás Voy a intentar Volver detrás Que se va Se asoma a Oven Buenísima Tote Imagina matar a alguien Me van a matar aquí Baja y planta Baja y planta Cubridme Cabrones Si, si Voy a cubrir Voy a cubrir La corta de De Va a estar aquí ¡Aunición! Está en corta de A por cierto Voy, voy, voy ¿Qué vas a ir? Esta es mía Esta es mía Esa es mía No, no Te has perdido Pensaba que había una Ghost Y era una Spectre Y acabo de perder Una Vandal Toto Toto Amigo mío Soy gilipollas Hay una Jutge Me la voy a quedar Una Jutge Está aquí Gilipollas ¡Ay! Que siempre eres tú Voy, voy, voy Me la voy a quedar Un buen agor ahí El Shoban entra muy rápido Vale Tenemos a la En túnel está una Planta, planta Vamos a túnel Joder No, no Me he movido más rápido que yo Vale Viene Te va a venir a B Por el túnel de ese Con la VP El Omen Por ahí Ahí está Lo has visto Lo ha visto el Shoban Muy buena El Shoban es un normal Ese no sé dónde está El El Punto Entra, entra, entra Entra Que te se activa Disparado Ya Ya reventaba Uy Ha sido buena Chicos Ha sido muy buena Ha hecho noise Uno Noise Uno Se ha Se ha bugueado escribiendo Voy a parar con operator Va Por los jajas Vale, pero entonces No te vayas solo por ahí Pues entonces Deja a alguien Tócame la spike Pásame la spike Pero tráela, tío No me hagas ir para allá Vente para acá Perro Perro Ahora tengo Ahora tengo que coger la spike Y irme de vacaciones Hasta el otro lado Pero no te Pero porque te vas al otro lado No sé Porque estábamos todos ahí ¿También era bueno con los snipers? No Pero por probar Por los jajas Tremenda paja Cae Menuda hostia Queda un enemigo La que queda está en B Seguro Va a rotar por Metido en A Demasiado loco Planta Ah, si planto yo No puedo plantar Me voy a ir Vale, está en túnel Está en túnel Que aparecerás Puta Ah Sí, ha aparecido Sí, eh Por favor Que alguien lo mate Somos un normales Increíble Pero que hemos ido todos diciendo Pues ya está un toque Ya está un toque Nos han matado Los cuatro El gritito Sí, el gritito está guapísimo Corei Corei ¿Sí? No tienes pasta Eres un mierdas No tengo pasta, no Te han comprado una pedazo de vandal Venga, Corei Que sí que tú puedes Sí que puedo, chaval Tú no me has visto Estoy loquísimo Entra a la portal Y así venís a Vale No tiene ulti el Fenix Sin mirar, eh Sin mirar Te he visto, puta Te he visto Está aquí Está en esa esquina Planta, planta, planta ¿Dónde está? Me cago en tusi De tripajoré No podemos pasar No podemos pasar Es que está aquí el Fenix Ya no está el Fenix Muy buena Planta, planta, planta Que la tienes tú Que yo no soy Que yo no la tengo La tía esa La Lady Laura La Lady Laura La Lady Laura Laura Está jugando increíble, eh 1-7 1-7, eh Bueno, pues tampoco Vas a tener que cambiarte el nombre A Mine Goz Es incomprensible para mí Que sea tan bueno Pero no No sé Yo también me sorprendió Cuando dijo No he jugado nunca Con teclado y ratón Voy a jugar a esto Hostia, que soy bueno No Disparad Disparad como si estuviese No Coré Siempre pasa lo mismo Aquí ya no hay nadie No, no tengo que curarme aquí Planta Vale, que planto yo Perdón, chicos No me he enterado No me he enterado ¿Alguien ha visto qué ha pasado? Yo me he asomado y... Buena Buena Última ronda antes del cambio Buah Chicos, Operator No estaba mirando Que me han enterado clientes Operator No, Coré Píllate Odín Yo quiero Quiero gastarme dinero en un Operator Una ronda Pero Coré Que vas a perder pasta Pero si es la última ronda Ya, bueno No importa Hay que quemarlo todo Hay que quemar el dinero Vamos a intentar entrar a mí Creo que sí Me voy a larga Me cago en tus tripas Está la kill yo ahí arriba La he perdido Ah, Reina está en lamps Está en A, eh Tenéis Está en A, está en A ¿Está en A? No Ah, sí Vale, viene de por allí Voy a ir por detrás, seguro Ah, no Está aquí A tu... A tu casa A tu casa Sí, pero podrías haberlo hecho Antes de que me matara, eh Cambiando de lado Vamos a ver Defender nada más Coréi, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien 12 y 52 Estamos bien de tiempo ¿Por qué somos 12 en A? Fenix ha pasado por aquí Vale, el resto están en A, creo yo Sí, sí No sé qué está haciendo la ley de Aura Pero... Pero tiene miedo de que la pillen o algo It's A y Laura It's A Joder Está, está Voy al baño Ok, toma, psico La reina de ellos las pega, eh Sí, sí Esa reina está psicópata Y... Y nosotros tenemos a la ley de Aura Bueno, ellos también tienen a la Mariancita Pero mete uno pillaje en la pava Es que esta le va al internet, chico Sí Es que no, yo creo que se mueve así Porque está jugando con el trackpad del portátil o algo Juega el Valorant con una tableta gráfica No creerás lo que pasó Sería bastante horrible todo, eh Bastante, bastante Echo Echo, bueno, Echo, vale Yo me he pillado la... Yo me he pillado la chuch Bueno, a ver, si tenéis algo Hombre, pues alguna arma tampoco viene más nunca, la verdad Ah, luego nos compra Corella todos y ya está A ver, el Echo no va tanto así Como para que me dé va a todo el mundo Si no me hago una penta Buah, que tiene un arma, esa es para mí Hay dos en larga de B Ya no están Dispara, Tote, dispara para distraerlos Para que no pasen por ahí Ya están, ya están, ya están muertos Soy una máquina Desactivamos No sé dónde está la kill yo, eh Guau, guau, guau Mira que esquema guapa Qué susto más dado, pensaba De repente me veo en plan de un montón de enlaces Y digo, ¿qué está pasando? Y otra vez se me va a estar yendo el internet Eso es maravilloso No sé, o sea, nos estamos riendo de la de Pakistán Pero yo es que Barra roll, barra raid Madre mía, tu compañero lo está soltando todo, eh Va, chavales, que estoy a tope Esto es de revenge Estoy a tope, jefe de equipo He dejado la... No, he dejado yo A 210 está Tengo aquí La spike está en baños La spike está en baños He ido a baños Vale, damos vuelta, damos vuelta Cubre baños nada más Voy a pillar a Reina Si no la matáis vosotros Muy buena, chicos Un toque, tío Muy buena, muy buena ¿Se te ha caído? Sí ¿Pero ya te ha vuelto el internet? El bigotillo de repente El SPA lo baneo No banees a nadie, eso joputa Con lo que me costó meter el bot ¿Habías baneado antes a alguien bigotillos? Y ahora puedes quitar sin que te echen Eso es bueno, eso es buenísimo ¿Qué de hijo de puta? Yo quiero esto Aguanta, guardia, aguanta, aguanta ahí Me dejará volver a entrar a la partida, ¿no? Sí, sí, sí ¿La ha cogido? Sí, la ha cogido, la ha cogido No hay cargas ¡Oh! Fuck, pensaba que iba a entrar a la potencia Lo siento Ah, vale Ha ponido un bot que entró en la C-Stam No pasa nada entonces Me pongo aquí con Operator, tranquilo Me alcanza Sí, sí, me alcanza Ya podemos saber lo bien que va Es que la puta que llevo Marshall yo, tío Lo que sí que necesito es una... Yo me he ido psicópata con un Operator Mira cuánto Franco ha tirado ahí en esta partida Ahora leo el chat De momento ve limpio, chicos Lo tienes en la cara Estoy viendo mi mapa Están todos allí Voy a dar la vuelta Voy a dar la vuelta Estoy toda la vuelta, chicos Creo que me he tirado el último y pronto Sí, demasiado pronto No volvemos No volvemos Cuidado con los baños, eh Da igual Cubrimos esa Spike y out, chicos Que haga lo que quiera Uno contra cinco Buena suerte Buena suerte, está ahí Estaba mirando otra cosa Vale, y digo Coño, voy a tener que ir A repartir hostias, ¿o qué? Un día vanía uno Y de golpe empezó a entrar Una burrada de bots ¿Eso es posible? ¿Ves? De golpe Mil novecientos y pico De fotogramas perdidos Cori ¿Por ahí? ¿Hola? Ah, vale Que está muriado, perdón Bueno, las lagadas Que me está pegando esto ¿Se me oye bien? Sí, sí Se te oye bien O malo Creo que está en B Joder ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La una Hora de escribir Chao, chao Vivi Laura Guarda de arma Ahora me dirá Que es que porque me hablas Que no escucha los pasos Ya no me da tanto He aguantado Con operator dos rondas Pero Voy a ir a B A la A B larga Con operator Pero alguien ¿A Jorris se lo ha caído? No se me ha caído No se me ha caído Vale Es que me asustas, cabrón Os estoy escuchando Ventea 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 Mande Que voy contigo Ya son dos Coño Por baño Por baño Por baños Vale En A En derecha No sé cómo se llama ese sitio La ley de Laura Se acaba de suicidar Se oye bien chavales Si, si, si Se oye bien Pues ya caso Chicos ¿Se me oye en Discord o no? Si, si Se te oye Se te oye A lo mejor eres tú El que no nos escucha ¿Puede ser? Puede ser Puede ser Y de repente Aparecido en B Contra una pared Pero bueno A ver Ahora mismo te va bien internet Tienes 24 de ping Pero parecen pezardeos A lo mejor todo el mundo Tiene Ahora Ahora te Al terminar Te echas un speed test A ver que sale Joder Vaya mal El internet Me voy a cagar en todo Se acabó la tontería Gente no Gente no Oye mal día Para que vaya mal Dos en B Dos en B larga Vale En baños hay dos Voy a pillar al Fénix por detrás Lo rodeamos Josema Vale Tenemos aquí la Spike Tenemos aquí la Spike Vale Cubre 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 Jóndete ahí De la esquina Chaval Estoy que me salgo El hombre está en China Le pillamos Está en B Va a entrar por aquí Ahí Cubre Cubre Y ya está Quiero estar acá Josema ¿Ves la Spike? Sí, sí, sí La tengo Vale Yo estoy cubriendo Por donde va Debería venir en teoría Os voy a ir por aquí Yo creo Se ha marcado aquí Por ahí Sí, acaba de coger Ha cogido el tebel Sí, sí Ya está Muy buena Nice Chavales Iba con Bucky Iba con Bucky El otro Puto animal de mierda Si necesitáis algo Bueno En verdad no tengo tanto dinero Toma una Llevo una banda Llevo una banda guapísima Tío ¿Puedo ver que me toque skin? Llevo pelato, eh Es la una Yo debería comer No, acabamos enseguida No, sí Llevamos una horita de directo Yo estoy contento Brian, lo siento mucho No ha habido No ha habido Fafmo Es que se me ha ido Me han fallado Los times ¡Joder! Los disparar Hay dos en larga, eh Vale En baño tienes además dos Josema La reina y otro Te has movido al disparar Pero tío Tienes que disparar Y luego moverte Uy Planta nena, chicos Spike plantada Solo queda un jugador Eh, vale Vale, a ver Bueno Wellplay Wellplay, my brother Bueno Yo buenísima, eh Sí, sí, sí Me voy a pillar la copeta Lamentable Lamentable Pero es que se le ha llenado la boca Menudo tocho Le he saltado a un cliente Por una incidencia con su router Me estás echando algo en cara, eh Bigotillos Insinúas algo Que yo me entere, eh Vale Hay peñita En lo que es La corta de B Corta, supongo Por lo menos Lo men Ha entrado la jet Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Quiero dar la vuelta por detrás Tengo la Spike en Lamp Cúbrela, cúbrela Por aquí está Voy a dar la vuelta Tranquilo, ¿verdad? Joder Ha fallado 200 balas, tío Tío Fenix 175 Estaba Pensaba que iba a estar en la esquina Solo queda un jugador Queda un enemigo Todo te puedes con esto, eh Todos confiamos en ti Loqueo visión enemigo Quedan 30 segundos Dispara, dispara Que se ponga nervioso Que se ponga nervioso Uy, el último momento ahí Madre mía La última bala Easy No, el tuyo a lo mejor La gente se piensa Que el Bufi es la tercera Llega a la de Dios Vamos a dejarlo por aquí, ¿no, chicos? Sí, yo tengo que mirar Lo del internet Sí, échale un vistazo A ver si va bien lo del internet Y yo me voy a ir a comer Vale, pues yo también Me voy a ir a comer Voy a despedirme de la gente Bueno, pues Hasta aquí el directo de hoy Ya os digo Voy a intentar Voy a intentar A ver si Si la mano de Dios Se posa sobre esta casa ¿Vale? Y convence a mi madre A mi señora progenitora Para que llame a Vodafone Y le diga Oye, que el internet va mal Vente y me lo solucionas Y ya está Porque al parecer Yo No consigo nada Pero ya ves tú O sea Lo más probable es que mi madre me diga No, encárgate tú Que tú eres el que lo sabe Se lo sabe manejar Y yo en plan Vale, perfecto Me tendré que esperar Otra semana más Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Así que Como digo siempre Chao Chao ¡Gracias!